En Biaseo, la Secretaría de Educación y la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Bora Arango se unen para convocar a los estudiantes de las instituciones públicas y privadas del municipio de Envigado a participar de la segunda versión del concurso Arte Reciclado 2021, con el objetivo de promover la cultura del manejo integral de residuos sólidos con la elaboración de un objeto creativo en 3D utilizando material reciclado, centrándose en el cuidado del medio ambiente y en la importancia del aprovechamiento de los residuos generados en el hogar, aportando así al desarrollo sostenible de nuestro municipio. El año pasado este concurso fue un éxito contundente y este año vamos a hacer obras en tercera dimensión con todo el aprovechamiento de las casas para que así continuemos con una cultura ambiental y un aprovechamiento en todos nuestros hogares. Las bases del concurso estarán disponibles en el sitio web de Enviaseo www.enviaseo.gov.co El plazo para la inscripción será hasta el 31 de agosto de 2021. Las votaciones se realizarán a través de las redes sociales Facebook e Instagram y serán los envigadeños quienes elijan las tres mejores obras de las 10 preseleccionadas por los jurados. Juntos sumamos por Envigado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!